Hola, ¿qué tal, amistades? Soy Juan Carlos de Juan Carlos de los Cócteles y el día de hoy vamos a hacer un cóctel cubano clásico, riquísimo y buenísimo. Es de mis favoritos de ron y cubanos, por supuesto. También el cubano fashion me gusta mucho, el mojito, por supuesto, el laikiri. En realidad, el ron me gusta mucho, ¿no? Me recuerda a Piratas del Caribe, que, por cierto, tiene muy buenas películas, ¿no? Digo, especialmente las primeras tres. Pero bueno, antes de que siga hablando y hablando y hablando y hablando de cosas que no nos competen, les hablaré del presidente. Es un cóctel muy pegador, muy bueno, ¿sí? Tiene más ingredientes de lo normal. Este tiene vermouth seco, licor de naranja, el triple sec o el con tuado, en mi caso con Troy. El ron tiene que ser cubano porque, pues, este es un cóctel cubano, ¿no? Y un poco de granadina para darle color. Pero bueno, todo eso lo vamos a mezclar en nuestro shaker y a ver cómo nos sale. Perfecto. Lo primero que necesitamos son siete puntos. Bueno, lo más poquito. En realidad, lo que dice la receta es media cucharadita. Entonces, yo lo que voy a hacer es utilizar mi cuchara coctelera. Tiene una cuchara. Entonces, ahí voy a servir mi granadina, ¿no? Pero si no lo tuvieran, pongan lo equivalente a la mitad de una cucharadita chiquita, ¿no? Tiene que ser precisos porque somos... Bueno, a mí me gusta ser perfeccionista en los cócteles. ¿No sé ustedes? ¿Sí? Bueno, ahí tenemos un poquito, un chorrito. Bien, ahora nuestro ron blanco cubano. Yo estoy utilizando Bacardí, que, pues, es el más famosillo, pero, pues, puedes usar Havana Club, el que gustes realmente. No es cada quien aquí utiliza su favorito. Vamos a servir 45 mililitros de nuestro ron blanco, de preferencia, en nuestro shaker. Muy bien. Después vamos a agregar 22.5 mililitros de vermouth seco. Como diario, yo siempre tengo mi vermouth extra seco, así que es la mitad de la dosis. ¿Cuánto es la mitad de 22.5? Pues... ¿10.7? Con 10 mililitros basta. Creo que hice el B7. Vamos a darle una neta. El perfeccionismo es malo, amigos. Pero los cócteles quedan muy ricos si somos perfeccionistas. Unas por otras, cuartes, unas por otras. Y, finalmente, nuestro licor de naranja. O sea, 15 mililitros de nuestro triple seco. Muy bien. Ahora, agregamos unos hielitos. ¿Cuáles hielitos, no? Se estarán imaginando cuáles más. Los hielos gigantes que le encanta usar a pintarlos. Qué mejor que unos ricos hielos gigantes. Muy bien. Le voy a dar una pequeña revolvidita porque mi cuchara se quedó con un poco de granadina, pero... Ahí está. Si ya han usado la granadina, sabrán que es una bebida viscosa. Pero no difícil. Seguimos bien. Y agitamos por 12 segundos. Le damos unos pequeños golpecitos. Ahí está. Y... Seguimos en una copa coctelera. Estoy utilizando mi copa coctelera elegante. Y de garnish vamos a utilizar unas cascaritas de naranja. Ya se las saben, amigos. Exprimen apuntando hacia la bebida para que suelte todos sus aceites. ¿Sí? Haga una. Vamos a usarlo por acá. Para que también sepa. Es importante. También. Para que sepa un más cítrico. Y tiene, amigos... El presidente. ¡Eh! Combina conmigo. Su salud. Delicioso. Riquísimo. Dulce. A mí me gusta mucho el presidente, ¿no? Me gusta mucho el ron. Como ya les he contado miles de veces hoy. Estos que serán cuatro minutos que llevamos hablando. Pero sí, amigos. Es el presidente. Es un sabor dulce. Gracias a la granadina y al licor de naranja. Se siente lo sequito del vermut seco. Y bueno, pues el ron está presente. Este es el video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Y si no, pues ahí me dejan su dislike. Y un comentario de qué hice mal también. Porque hay que también comentar lo que no nos gusta, ¿no? Pero bueno, eso ya soy yo divagando una vez más, como siempre. Pero bueno, amigos. Este fue el video de hoy. Muchas gracias por ver. Si se les antoja algún coctel en particular, con gusto aquí lo preparo y me lo tomo con aún más gusto. Y bueno, gracias por ver. Y nos vemos para la próxima. Adiós.